Espero y deseo que el próximo jueves se debata esta cuestión que vamos a proponer ahora en la mesa del Parlamento Regional. Desde el inicio de la pandemia somos la comunidad que más ha aumentado su gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Lo hemos hecho en algo más de un 20%, lo que supone un incremento de 515 euros por habitante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.